Crazy Pups caseros Hola que preciosa, ¿cómo están? Oiga, pues hoy fuimos al Little Caesars a conseguir los Crazy Pups porque teníamos antojo y no encontramos, ya no hubo entonces dije, ¿por qué no hacerlos? Entonces, hoy te voy a enseñar a preparar los Crazy Pups caseros, ¿ok? Y bueno, los ingredientes son Vamos a necesitar 400 gramos de harina esta es harina de trigo, todo uso 2 tazas de agua esta agua tiene que estar tibia 4 cucharadas de aceite de oliva cucharada sopera ocuparemos media cucharadita de sal y 8 gramos de levadura seca Entonces, en nuestra batidora vamos a poner la harina vamos a poner también las 2 tazas de agua la levadura y vamos a poner aquí también la sal, ¿ok? Ahora, esto lo voy a batir a velocidad media hasta que se integre perfectamente y listo, la batí aproximadamente por 5 minutos ya que se integró todo, voy a agregar aquí el aceite de oliva y le voy a seguir dando y listo, ya la terminamos de batir así nos tiene que quedar con esta consistencia pegajosita entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? en un bowl voy a poner un chorrito de aceite de oliva y aquí voy a verter mi masa, ¿ok? con mucho, mucho cuidado perfecto y aquí la vamos a dejar aquí ya solo le damos una mezcladita con el aceite de oliva para que se impregne todo perfectamente y listo, una vez que esté así con esta consistencia nuestra masa la vamos a dejar reposar nada más por unos 10 minutitos ahora, en lo que reposa nuestra masa yo los voy a hacer tal y como los venden voy a hacer unos de jamón con queso y piña que son los mentados hawaianos no sé si en Hawái así se los coman no lo creo, pero bueno vamos a picar el jamón en cuadritos miren, hasta que te quede así ok aquí tengo también unas rodajas de piña las cuales solo voy a trocear así esta es piña de lata pero puedes ocupar piña natural también voy a ocupar peperoni este lo voy a ocupar así entero tengo queso mozzarella que es el ideal para estos Crazy Pups pero pues puedes ocupar el que tú quieras y también voy a ocupar salsa de tomate esta salsa de tomate es de la de lata es la que es especial para pizza podemos hacer una salsa para pizza casera pero pues lo que se trata es de lo que se trata es que sea práctico y aquí tengo un molde de silicón que es justamente para este tipo de preparaciones pero si no lo puedes hacer también en un molde como este como este que es para panquecitos ok pero bueno vamos a hacerlo en los dos porque nos va a alcanzar para los dos moldes entonces una vez que reposó nuestra masa miren así te tiene que quedar si te das cuenta ya no se te pega mucho en las manos entonces justo como la necesitamos y bueno una vez que reposó nuestra masa yo ya aquí tengo una bolita esta bolita es aproximadamente de 50 gramos y la voy a poner aquí en mi molde y así le voy a poner a todos y listo una vez que tengamos la masa en todos nuestros moldes este molde como es de silicón no lo engrase porque se despega fácilmente pero si lo vas a hacer en un molde como el de los muffins ese si lo tienes que engrasar con un poco de aerosol o aceite con una servilleta y listo entonces voy a comenzar por ponerles un poco de salsa y le voy a hacer un huequito así le voy a poner bien bien de salsa que queden bien bien humectados ahora como dijimos voy a hacer unos de peperoni intentamos de meter bien el peperoni hasta abajo ok así que quede bien bien cubiertito mira que bonito en este caso voy a hacer 3 de peperoni y 3 de jamón con queso ok mira que bonito ahora estos de aquí les voy a poner el jamón bien bien generoso mira que bonito así lo vamos a hundir ok ahora les voy a poner piña todo es unirlo todo es unirlo no importa que se salga un poquito la salsa y mira así así de espectaculares y ahora aquí vamos a coronar con un poco de queso mira que espectacular así ahora una vez que los tenemos así vamos a poner a precalentar nuestro horno por 5 minutos a 200 grados ok y en lo que se sucede yo nada más le voy a poner aquí un toquecito de albahaca esta es albahaca seca si tienes fresca pues mejor o si tienes romero ya es cuestión de gustos ok entonces es momento de llevárnoslos al horno los voy a meter al horno por 25 minutos a 200 grados ok y pasando los 25 minutos en el horno mira nada más esto que espectacular se ve que te queden así con mucho queso como estos ahora simplemente falta dejarlos enfriar para poder probarlos ahora como para darle todo el sentido los voy a meter en esta cajita para presentarlos tal y como te los venden y así los vamos a probar ok déjenme la armo ahora miren voy a desmoldar uno para que vean como quedan ya los dejamos enfriar y miren esto miren esto que espectacular entonces miren nada más que espectaculares quedaron así así de espectaculares te tienen que quedar entonces pues con singular alegría vamos a probarlo miren vamos a partirlo miren esto miren esto entonces de verdad están increíbles ahora voy a probar uno de jamón con queso y piña pero le voy a poner un poquito de salsa a ver que tal miren que bonitos entonces pues provecho ay me enchilé perdón perdón prepárennos de verdad les van a encantar entonces miren que 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 no hubo en la tienda pues aquí están miren en su cajita de nuestros amigos de pasteloso y mira dime que le piden dime que le piden estos a los de la tienda está increíble la cajita y estos se los voy a llevar a mi mamá porque a ella le gustan mucho entonces es mejor regalo nos vemos en la siguiente receta mis amores cuídense mucho los quiero mucho gracias por todo gracias por acompañarme no se les olvide seguirme en instagram hasta la próxima bye a mí de estos perdón se me olvidó decirles que me salieron 15 piezas con la receta que les dije entonces no se les olvide seguirme en el video no se les olvide seguirme en el video no se les olvide seguirme en el video que les digo gracias Gracias.